Ven, ven, Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí, ven, 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 Espíritu Divino, ven, ven... ¡Que se escuche en el cielo! ¡Todos los católicos reunidos, alegres, arriba! El Espíritu de Dios se envuelve, se envuelve, se envuelve, el Espíritu de Dios se envuelve. Dentro de mi corazón, oh, hermano, deja que él se envuelva, se envuelva, se envuelve, oh, hermano, deja que él se envuelva. Dentro de mi corazón, quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en ti. El Espíritu de Dios se envuelve, se envuelve, se envuelve, el Espíritu de Dios se envuelve. ¿Dónde? Dentro de mi corazón, oh, hermano, deja que él se envuelva. Oye, padre, se envuelva, se envuelva, se envuelva, oh, hermano, deja que se envuelva. Dentro de tu corazón, quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en ti. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. Yo siento un fuego que me está quemando. Espíritu Santo me está bautizando. Yo siento un fuego que me está quemando. Espíritu Santo me está bautizando. Yo siento un fuego que me está quemando. Yo siento un fuego que me está quemando. Espíritu Santo me está bautizando. Yo quiero que aquí se ayuna, aquí se ora. Y será valiosa toda hora. Yo quiero que aquí se ayuna, aquí se ora. Y será valiosa toda hora. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Una vueltecita para el Rey de Reyes! ¡A ver! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso es! ¡Y al otro lado con saber! ¡Oye, pueblo de Marizales, un grito de jubilón! El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. ¡Pero qué felicidad! ¡Pero qué felicidad! ¡Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial! ¡Pero qué felicidad! ¡Pero qué felicidad! ¡Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial! ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Dónde está la Iglesia Católica? A ver, dígalo, dígalo, dígalo los hombres. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. ¡Pero qué felicidad! ¡Pero qué felicidad! ¡Pero qué felicidad! ¡Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial! ¡Pero qué felicidad! 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 Ganar, ¿dónde están los del lado Izquierdo? Yo no tengo que gritar ¿Cómo están los del lado derecho? Espere que se llene Espere que se llene, bien yo le voy A invitar para que mire a la persona que está a su lado Lo voy a decir despacio, yo sé que hablo un poquito rápido Mire a la persona que está a su lado Sin asustarse ¿Lo crea o no? En la persona que está a su lado Está el rostro de Jesús En algunos más desfigurado Que en otros, pero en todos ya está Algunos desde aquí Tienen cara de niño Jesús Tienen una cara tierna Gracias, dulce Otros tienen cara de niño Jesús A los 12 años, tienen cara Como de perdidos Otros tienen cara de Jesús Obrero, se ven grandes Fuertes y la gran mayoría Tienen cara de Jesús en la cruz Porque dice el texto de Isaías Que no tenía figura humana Pero en todos está el rostro del Señor Así que mire a la persona que está a su lado Y reconozca en ese rostro El rostro del Señor Regálele una sonrisa Y dígale Hermano Bienvenido En el nombre del Señor Y los que están solteros Aprovechen Y regálele un fuerte abrazo A la princesa que le tocó al lado Y si le tocó a otro príncipe Pues bueno, dele la mano Pero también abrácelo Y dígale Bienvenido en el nombre del Señor Regálele un abrazo Porque Católicos Unidos es eso Es la fiesta del amor Es la fiesta de la unidad Es la fiesta de la fraternidad Y es que venimos a este lugar Para ser hermanos Aquí no hay diferencias Padre Jaime Aquí todos somos hermanos En Cristo Hijo de Dios Aquí todos estamos movidos Por el Espíritu Por esa razón A ese hermano Que usted tiene ahí al lado Que ya le dio el abrazo Dígale así Dígale Hermano Hermano Tú no tienes la culpa Tú no tienes la culpa De la cara que tienes De la cara que tienes Pero si de la que pones Pero si de la que pones Sonríe en el nombre de Jesús Sonríe en el nombre de Jesús Y dejemos que ese fuego del Espíritu Siga encendiendo nuestro corazón Para alabar y glorificar a Dios Como hermanos en la fe No se siende todavía Porque la fiesta apenas está empezando Esta fiesta de gozo Esta fiesta del Espíritu Apenas inicia Seguimos cantando con alegría Adorando al Rey de Reyes Y al Señor de señores Al Santo de los Santos Quienes quieren gozarse en el Señor No parece Quienes quieren gozarse en el Señor Que se escuche en el cielo Quienes quieren gozarse en el Señor Eso pero póngase de pie A ver póngase de pie Porque este es un estadio Donde han ganado muchos equipos de fútbol Importantes de nuestro país Pero hoy ganamos Los hinchas católicos de Manizales ¿Si o no? Eso es Así que ahí Somos nosotros Las barras Más bravas de Jesucristo Y queremos que nos acompañen con un coro Muy sencillo A ver Todos con la mano así arriba Fuerte, fuerte, fuerte Y vamos a cantar este coro que dice así Muy fácil Dice Una vez más Pentecostés Día de fiesta Pentecostés Día de gozo Pentecostés Día de la iglesia De la iglesia Del Señor Ahora, solo ustedes Pentecostés Fuerte, fuerte Eso cántelo Pentecostés Póngale más volumen Una vez más Pentecostés Pentecostés Eso mujeres Arriba Hombres Pentecostés Pentecostés Día de fiesta Pentecostés Día de gozo Pentecostés Día de la iglesia De la iglesia Del Señor Pentecostés Pentecostés Día de fiesta Pentecostés Día de gozo Pentecostés Día de la iglesia Día de la iglesia De la iglesia De la iglesia Día de la iglesia Pentecostés Día de la iglesia Día de la iglesia Día de la iglesia Día de la iglesia Frentecostés Pentecostés Fuerte aplauso ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! De manera muy especial Damos también la bienvenida en esta tarde a todas las parroquias las comunidades parroquiales que se ya que ya se han acercado hasta el estadio para esta fiesta arquidiocesana de Pentecostés, todas las comunidades parroquiales bienvenidas, sabemos que hay otras que también llegarán a lo largo de la tarde, pero a estas que ya han llegado, que Dios Todopoderoso desde ya comience a derramar grandes bendiciones sobre ustedes, a ver dónde está la parroquia que trajo más comunidades, a ver, a ver, a ver, a ver, dónde están las comunidades parroquiales, dónde están los movimientos apostólicos, los movimientos apostólicos, dónde está la iglesia de Manizales, a todos bienvenidos a esta fiesta con el Señor, pero ustedes y yo no hemos venido a este lugar a escuchar al Padre Julián aunque habla muy bien, no hemos venido a escuchar al Ministerio Sacrificio de Alabanza aunque lo hacen muy bien, no hemos venido por el Padre John Mario aunque lo hace muy bien, no han venido por el Padre Jaime aunque no lo hace tan bien, pero hemos venido sobre todo por el Espíritu Santo y por eso en este momento vamos a darle la bienvenida a aquel que es el alma de la iglesia, vamos a aclamar al Cielo por ese Espíritu Santo le damos la bienvenida de manera especial en este ambiente ya de oración a nuestros hermanos de Medellín que están con nosotros, que el Señor les bendiga con su gracia, con su amor que el Espíritu Santo los renueve con aquella unción que nos sorprende, ahí donde estás te voy a invitar para que juntos clamemos en un mismo corazón, en un mismo sentir al Espíritu de Dios le decimos con humildad a aquel que es descanso en el duro trabajo, aquel que es oasis en medio del desierto le decimos a aquel que es el amor entre el Padre y el Hijo, a la brisa de la mañana, a la unción nueva le decimos a aquel que nos enamora, que nos apasiona, aquel que nos santifica, aquel que nos levanta y sana el corazón herido, aquel que llena el vacío por dentro, aquel que es soplo suave al Ruach de Dios le decimos juntos en esta tarde ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo es el deseo que tu corazón y el mío tienen de Dios en esta tarde y por eso le decimos a Dios sopla Señor con tu Espíritu fluye en este lugar, abre tus labios, abre tus manos y juntos como iglesia decimos ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo con humildad pero también con la convicción que el cielo nos escucha con la convicción y la certeza de que Dios está aquí por eso, porque tienes necesidad del cielo, porque tienes necesidad del amor para levantarte y para no rendirte, porque no quieres dejarte vencer por la tristeza por eso dices ven Espíritu Santo, porque crees que tu familia será salva porque crees en el Dios de los imposibles, por eso dices ven Espíritu Santo porque sabes que la alegría que viene del cielo es más fuerte que ese dolor que traes en tu historia por eso dices ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo sorpréndenos con tu presencia, sorpréndenos con tu amor ven Espíritu Santo, abre tus labios que se escuchen en el cielo como un susurro suave, ven Espíritu Santo no tienes que inventarte nada nuevo, la oración del humilde es la oración en la cual Dios se goza y no habrá una oración más sencilla, más simple en esta tarde que tú y yo le digamos desde nuestra pequeñez y desde nuestra necesidad al Dios de los cielos ven Espíritu Santo, es la manera de decirle a Él que le necesitamos es la manera de decirle a Él que le damos libertad para que Él actúe en nuestra vida ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo, ves ven Espíritu Santo, ves abrir en mí Espíritu Santo, ves abrir en mí Espíritu Santo, ven, abra en mí Espíritu Santo, ven, abra en mí Ven Espíritu Santo, ven Ven Espíritu Santo, ven Clama al cielo, ven Espíritu Santo, ven A esto hemos venido, ven Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo, ven Clámalo, cántalo, ven Díselo Espíritu Santo, ven Arquidiócesis de Marisales Clama al cielo Y el cielo responderá, y el cielo responderá, nuestros corazones de toda opresión Y el cielo responderá, ven Espíritu Santo Da el fuego del cielo en este lugar Levanta tus manos y dilo Incendia mi alma Incendia mi alma Ven Espíritu Santo de Dios Ven Espíritu Santo de Dios Ven Espíritu Santo de Dios Incendia mi alma Incendia mi alma Ven Espíritu Santo de Dios Abre tus brazos Incendia mi alma Levanta tus manos Es así como le decimos a Dios que le necesitamos Incendia mi alma Levanta tus manos Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Incendia mi alma Ven Espíritu Santo de Dios Levanta tus manos Levanta tus manos Y con tus manos Hacia el cielo Digamos juntos Una última vez Cantando Ven Espíritu Santo Una última vez Con nuestros brazos arriba Como una sola iglesia Como esta iglesia Que necesita del amor del cielo Para seguir caminando Porque necesitamos del amor Que es puro Que es trascendental Que es sobrenatural Pero que es cercano Con nuestras manos arriba Clamamos cantando Una última vez Incendia mi alma 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 Y todos quedaron llenos Del Espíritu Santo Del Espíritu Santo Dice el texto de los hechos De los apóstoles Y todos quedaron Llenos Del Espíritu Santo Si lo crees Dégalale un fuerte aplauso Al Espíritu de Dios Incendia mi alma Al que nos llena Al que nos llena de fortaleza Al que nos llena de alegría Al que nos llena de esperanza Al Espíritu de Dios Al Santo Espíritu de Dios Al Santo Espíritu de Dios Incendia mi alma Incendia mi alma Señor Hermanos La fiesta de Pentecostés Escúchenme Fiesta Fiesta de Pentecostés Y a las fiestas Uno va A celebrar A celebrar la vida El pueblo de Israel 50 días después De la Pascua Seguía de fiesta Y en esa fiesta 50 días después De haber celebrado El Pesaj El paso De la muerte A la vida Celebraban esencialmente Dos cosas Escúchenme Celebraban esencialmente Dos cosas Era una fiesta De regalos El primer regalo Que el pueblo De Israel Recordaba Era el regalo Más importante Para ellos La ley ¿Cuál era El regalo Más importante Para el pueblo De Israel Lo acabo de decir ¿Cuál era? La ley La ley Y en Pentecostés Lo primero que recordaban Era que el Dios Del cielo Se había acordado Del pueblo de Israel Y le había dado El más maravilloso De todos los regalos La ley Pero también En Pentecostés Se celebraba La fiesta De las cosechas Como el pueblo De Israel Había recibido Un regalo Tan grande Ellos decían Nosotros Tenemos que darle También algo A Dios Y le daban Las primicias De las cosechas Por eso La fiesta De Pentecostés Era una fiesta De regalos Pues bien En esta tarde En este lugar Pentecostés También es una fiesta De regalos Dios nos da El regalo Más maravilloso Es el regalo De su amor ¿A quién De los que están Aquí Les gustan Los regalos? Levanden la mano A todos los que Estamos aquí Nos gustan Los regalos ¿Y para qué Se dan regalos? Los regalos Se dan Para alegrar La vida Yo no conozco La primera persona Que le haga Un regalo A otra Para amargarle La vida A no ser Que sea la suegra Pero normalmente Cuando yo hago Un regalo Ese regalo Tiene como objetivo Hacer que la otra Persona sea feliz Hago un paréntesis Pequeñito A los sacerdotes No nos regalen Más rosarios Ya tenemos Suficientes Nos gusta rezar El rosario Pero ya tenemos Suficientes Cierro el paréntesis Mentiras Es medio broma Pero los regalos Insisto Son o tienen La finalidad De alegrar La vida Del otro Por eso Dios Nos ha dado El más grande De los regalos Nos ha dado Su espíritu Su espíritu Que es Amor Porque donde Hay amor La vida Se ve Distinta Donde hay amor Uno se vuelve Valiente Donde hay amor La vida se ve Distinta Donde hay amor Uno se ilusiona Cuando hay amor Uno se vuelve El más valiente De todos los valientes Incluso se vuelve Poeta Cuando el hombre Está enamorado Y ve a la mujer Cerca de él Se vuelve Poeta Y le dice Amada mía Mi corazón Palpita Al ritmo De tu sonrisa Te suplico Mi amor Que no dejes De sonreír Porque si lo haces Entonces Mi corazón Dejará De palpitar Sonríe Amada mía Y entonces Descubriré Realmente Lo que significa Estar vivo Eso le dijo Su esposo Y usted por eso Se casó Cuando uno está Enamorado La vida Insisto Se ve de una Manera distinta Porque Dios Quiere Que tú vivas Tu vida De una manera Distinta Por eso Dios Te regala Su espíritu Para que vivas La vida En clave De alegría Y fortaleza Cuantos de los Que están aquí Cuando tenemos Problemas Y cuando tenemos Dificultades Nos damos Por vencidos Cuando de los Que estamos aquí Cuando sentimos Que la vida Es demasiado Injusta Sentimos Que nadie Nos quiere Que nadie Nos ama Y que queremos Comernos un Gusanito Sentimos Que las fuerzas Nos faltan Y porque Dios Conoce nuestra Debilidad Porque Dios Conoce nuestra Tristeza Porque Dios Conoce nuestras Luchas Por eso Nos regala Su amor Su amor Pentecostés Es la fiesta Lo que Dios Le permitió Estar En el equipo Cada semana Su papá Iba al estadio A ver jugar A su niño Pero su niño Nunca jugaba Por una sencilla Razón Era Muy Malo El niño Empieza a crecer Y llega a la secundaria Al colegio Y cuando llega Lo primero que hace Es averiguar Por el equipo De fútbol Cuando llega Hace la prueba Técnica Y el entrenador Se da cuenta De que nuestro Protagonista Es Muy Malo Pero el niño El jovencito El adolescente Tiene tantas Ganas Que el entrenador Permite Que empiece A jugar O por lo menos A entrenar Con ellos Su papá Cada semana Iba al estadio A ver jugar A su hijo Pero su hijo No jugaba Por una razón Muy sencilla Era muy Muy Malo El jovencito Empieza a crecer Y llega a la universidad Y se tiene que cambiar Y se tiene que cambiar De ciudad Cuando llega A la universidad En otra ciudad Lo primero que hace Es preguntar Por el equipo De fútbol Llega donde El entrenador Presenta la prueba Física Pero el entrenador Se da cuenta De que nuestro Protagonista Era muy Malo Sin embargo Tiene tantos ánimos Tiene tantas ganas Que al final Permite que entre Al equipo De fútbol Inmediatamente El joven Toma el celular Le escribe un Whatsapp A su papá Manda un mensaje Le llama por teléfono Porque su papá No responde Le llama por teléfono Y le dice Papito Papito Estoy en el equipo De fútbol De la universidad Y aquella universidad Tenía un equipo De fútbol Buenísimo Empieza el campeonato Y nuestro protagonista A pesar de que iba A todos los entrenamientos Era el más disciplinado Y el más animado Nunca podía jugar Porque era Muy Malo El equipo Empieza a ganar Partidos Y llegan A la semifinal En la semifinal Como era de esperarse A pesar de que era Un partido A muerte Nuestro protagonista No jugó Ya saben La razón Pero al final Ganan el partido Y cuando ya Están muy felices Porque pasaron A la final Nuestro protagonista Recibe un mensaje Ese mensaje Es un mensaje Triste Nuestro protagonista Recibe un mensaje Su papá El que lo acompañaba Al estadio Cada semana Para verlo jugar Había muerto Él va donde el entrenador Y le dice Profe Mi papá Acaba de morir Tengo que ir a mi casa Tal vez No pueda venir La próxima semana Al partido Más importante De la temporada El entrenador Le dice No te preocupes Tienes que estar Con tu familia Ok Dice el joven Ah porque el joven Habla inglés Ok no problem Thank you Dice ok Está bien A la semana siguiente El partido Más importante De la temporada La final Cuando todos El equipo Llega al estadio Al camerino Se llevan La gran sorpresa De que nuestro protagonista El que era muy Está allí sentado Fue el primero En llegar El entonces Se acerca Donde el entrenador Y le dice Profe Durante toda la temporada He acompañado Al equipo Le he dado ánimo Y quiero pedirle Hoy Se lo suplico Déjeme jugar Así sea Por un breve tiempo El entrenador Tiene que tomar Una decisión Es el jugador Más malo Pero acabo De perder A su papá Y era verdad Aquel joven Fue el más disciplinado Siempre No se perdió Un solo entrenamiento No se perdió Un solo partido Y nunca pidió nada Así que el entrenador Que tenía un buen corazón Le dice Al protagonista De esta historia Le dice Está bien Cuando falten Diez minutos Para que el partido Se acabe Tú vas a entrar Y podrás jugar Sin importar El marcador El partido empieza Y es un partido a muerte Porque el equipo contrario También es un equipo buenísimo Es un equipo de 1.80 La mayoría La media Todos son altísimos Tienen una defensa espectacular Y nuestro equipo trata Y trata De atacar y de atacar Pero la defensa del equipo contrario Es realmente buena Nuestro equipo va adelante Va por la derecha Va por la izquierda Pero nada que pueden Y en un descuido El equipo contrario Se roba la pelota Se sacan uno Se sacan dos Disparan al arco Y nos hacen un gol Al equipo de nuestro protagonista Y vamos perdiendo 1-0 15 minutos Del primer tiempo Pero nuestro equipo Entonces sigue intentándolo Sigue intentándolo Por el centro Sigue intentándolo Por el aire Sigue intentándolo Por la izquierda Hacen pases largos Hacen pases cortos Pero no es posible Realmente la defensa contraria Está muy bien planteada Nuestro equipo Entonces A pesar de que lo intenta No pueden empatar Se acaba el primer tiempo Llegan a la charla técnica En la charla técnica El director técnico Le dice a sus jugadores Muchachos Por esto hemos jugado Toda la temporada Es el partido más importante Tenemos que dejar la piel En esa cancha Tenemos que entregar el corazón No vinimos aquí a perder Vinimos aquí por una victoria Yo sirvo de preparador físico De entrenador Y entonces el equipo Sale muy motivado Y cuando empiezan Una vez más El equipo sale Todos adelante La defensa se descuida Un poco Pero a pesar de eso Aunque siguen intentándolo Por arriba Por abajo Por la izquierda Por la derecha Por el centro Es imposible Empiezan a hacer Entonces disparos De media distancia Y tampoco es posible Faltan 10 minutos Para que el partido Se acabe Y vamos perdiendo 1-0 Vamos perdiendo 1-0 Y aunque vamos perdiendo Hay una promesa Que cumplir El jugador Que era muy Tiene que entrar A la cancha Y entonces El técnico Lo duda un poco Pero hay una promesa Que cumplir Le dice Adelante Es tu hora Haz lo que puedas Nuestro protagonista Entra a la cancha Y cuando entra A la cancha Empieza a correr De pronto se roba La pelota Se saca uno Hacia una diagonal Pasa Se la devuelven Hacia una gambeta Después una bicicleta Un quiebra de cintura Saca uno Saca dos Saca tres Dispara al arco Y pegó en el palo No se me adelante Pegó en el palo Casi Casi Pero entonces Los comentaristas Empiezan a decir Cómo es posible Que este jugador Tan excelente Estuviera sentado En una de las tribunas No es posible Que el entrenador Tuviera al mejor jugador Sentado Entonces el partido Sigue Faltan siete minutos Para que el partido Se acabe Nuestro protagonista Una vez más Sigue corriendo Se escapa Desde atrás Y entonces En ese golpe Va corriendo Va corriendo Va corriendo Va corriendo El solo Contra el arquero Y de pronto Dispara con el alma Y ahora Si marca El Empatamos El partido Esta tribuna Está más animada Y empatamos El partido Faltan dos minutos Para que el partido Se acabe Nuestro protagonista Una vez más Sigue con el alma Intacta Entregando el corazón Saca el equipo Contrario Van corriendo Nuestro protagonista Una vez más Se desmarca Se roba la pelota Hace un pase Se la devuelven Corre Saca uno Un quiebra de cintura Hace la bicicleta Una vez más Y en el aire Increíblemente Dispara al arco En el último minuto Nuestro protagonista Es el héroe Porque marca El segundo Ganamos El partido Ganamos El partido Todos Entonces Están Muy emocionados Llevan A nuestro Protagonista En los hombros Y entonces El técnico Al final Le dice Oye ¿Qué pasó Hoy? Jugaste En los entrenamientos Y siempre fuiste Muy malo Pero hoy Jugaste distinto El jovencito Le dice Profe Hay algo Hay algo Que usted No sabe Mi papá Murió Hace una semana Pero usted No sabe Que mi papá Cuando yo era niño Me llevaba Me llevaba Al estadio Y a pesar De que me llevaba Al estadio Mi papá Nunca Nunca Me vio jugar Primero Porque nunca Me pusieron Pero segundo Mi papá Nunca me vio jugar Porque mi papá Porque mi papá Mi papá Era ciego Y a pesar De que Así me hubiesen Puesto a jugar Él no podía Verme Y cada semana Me llevaba Al estadio Pero hace una semana Mi papá Murió Y yo sé Que desde Una ventanita Del cielo Mi papá Me iba a ver Jugar hoy Y por eso Tenía que Entregar El corazón Por eso Tenía que ser El mejor Jugador De la cancha Porque mi papá Desde el cielo Me estaba Echando porras Porque mi papá Desde el cielo Me estaba Gritando ánimo Sé el protagonista De tu partido Hermanos míos Ustedes y yo No fuimos creados Para estar sentados En una tribuna Tú y yo Fuimos creados Por Dios Para ser protagonistas De nuestra historia Fuimos creados Para correr Para entregar El alma Fuimos creados Para no rendirnos Fácilmente Fuimos creados Por Dios Para que pudiéramos Ser felices Y por eso Dios Nos ha regalado Su espíritu Para que no nos Detengamos Ante las dificultades Nos ha regalado Su espíritu Para que corramos Y entreguemos El alma Hermano mío No te detengas Aunque tengas Dificultades Aunque tengas Problemas Recuerda Que Dios Te ha regalado Su espíritu Para que disfrutes La vida Para que conquistes La existencia Dios te ha regalado Su espíritu Porque te quiere Feliz Amén Regálale un fuerte Aplauso A aquel Que nos llena De su espíritu Para que seamos Felices Aquel que nos Regala su espíritu Para que nos Levantemos En medio De la dificultad Dios nos Ha regalado Su espíritu Para que ustedes Y yo Incluso podamos Sonreír En medio De la dificultad Recuerda Cuando llegue La prueba Que papá Está en una Tribuna Papá Dios Está en una Tribuna En el cielo Diciéndote Gritándote Si se puede Recibe Mi espíritu Para que no Ven, ven Espíritu Divino Ven, ven, ven Acércate a mí Ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, ven, ven Acércate a mí ¡Una vez más! ¡Saltadlo! Ven, ven, ven